Ahí me comentaron recién que cuando termine la jileteada no termina esto en realidad porque van a hacer un pequeño baile en la carpa de la noche Bueno, listo, están todos invitados, eh Allá empezó a saltar uno, mirá, se puso contento Bueno, ahora sí, acomodado en las cargas con los últimos detalles en el palo número uno es nombrado hace un ratito hace un ratito nada más de la tropilla que viene de los pavos de la prida de Marcelo Rizueño se topa Ariel Perpetuo este joven jinete este joven jinete que viene pisando con toda la pata se va, atención, atención que se va acá tenés, Alessandra, atención que se va 11 segundos ahora, arranco tu giano mira que está saliendo enojado para el campo de la jileteada pasa por adelante, nosotros vamos, negro viejo le tiró por las patas, lo topa adelante se la va ganando, se va a buscar claro que sí, se la gana, se la gana tiempo, tiempo, tiempo cuando entra Batu Gómez cuando entra Cufré se queda con el hombre en brazo y se queda el canto repentino payador se queda este canto mío al sonar de este madero y a perpetuo nombrar quiero y este payador ya brinda pucha que arrancó bien linda esta rueda compañero que arrancó linda el hombre del coronel Dorrego el que montaba a cuatro escuelas el que salía a jugarse entero está casi acomodando los detalles lo tocó en la paleta de Gallego le acomodó en las manos le bajamos un poquito la voz porque sabe sabe la caballada inteligente ahora sí me gustó me lo autorizó el Leo me lo autorizó el Leo el hombre que anda la rifa por ahí de un cuchillo 300 pesos el número arrancó arrancó el traslado de media vuelta el ganteado entra a enojarse lo tocó adelante no quiere acarrea vamos Pepe viejo se lo quiere acarrea lo acarrea lo acarrea lo acarrea pero volvió el gasto si bien sentado se sabe con felices ese es tiempo 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 de Mariano Saúl Cufré entra entra el hombre de la prida y entra el canto repentino pasador entra ahora el canto mío que humilde y que sencillo así es muy bien compañero pasador autorizó la suelta Gastón Cueña se va Hernán Guerrero los revoltosos tropilla de su padre vamos Hernán Viejo está de a caballo lo agarró fuerte la panza entró a Corcoviar se la va ganando a buscar el campo vamos Negros Viejo que se la va a ganar está como su padre de a caballo se llama Hernán Guerrero bueno, bueno, bueno se la ganó el paisano casi con la campana se llama Hernán Guerrero compañero por el paisano Guerrero vaya un canto entusiasmado ya todo lo han observado y ahora de forma fogosa Corcovió en una baldosa al palo número uno la morocha con Julián Guzmán se está topando la yegua de yegua Zaina calzada de dos cuando se topaba con el dos en uno de los hermanos Santana esa esa es una de las topadas que tiene este joven es una de las topadas que tiene ganada este jovencito el dos en uno caballo de las montas especiales caballo que lo ha que ha bajado a grandes jinetes y este joven tuvo la suerte de encontrarlo tuvo la suerte de estar jineteando fuerte y se la ganaba al dos en uno llegó a Liviana que va a arrancar a jugarse entero que va a salir a atajarla adelante porque te digo que es de a caballo y se llama Julián Guzmán y está por salir ahí la agarró fuerte la pasa una boloncha media enredada en el palo ahora sí se entró a la par se agarró Julián la empezó a tocar por las paletas la tiene la peleada muy bien felicito a Julián Guzmán joven jinete que respeta de la yegua no quiso corcoviar no quiso dar pelea aflojó las patas dejó de castigar y entregó el cuerpo lo vimos con el bacto y con la encimera atención atención que ha sacado premio ayer ha sacado premio ayer este joven ha sacado premio en distintas ocasiones ¿por qué no? ¿por qué no puede sacar premio hoy también? claro que sí se llama Pablito Magallón toda la suerte hermano sé que jinete si viene para el lado del escenario más se va a agrandar el lobito atención atención que se va el cabazo de la marca de Edito Sanzari arrancó el lobito lo trajo adelante te dije que está ya cabazo se llama Pablito Magallón se la va ganando mira que lindo lo levanta la fiesta lo va castigando a media altura y el cantazo y el cantazo se la gana Pablito Magallón y el que improvisa se llama el hombre se fue ganando el hombre aquí ha ganado y en un verso improvisado ya las rimas se me van se va Lucero de la marca de la marca de los luneros y le bajé la voz porque se viene atención atención el Maxi Segovia lo va a agarrar fuerte en la panza Lucero arrancó el Seino enojado buscando el campo ahora si se ganó se afirmó la rienda vamos Maxi viejo que se la va ganando se quiere quedar para uno lo llama la escuela arrancó el Seino enojado bueno 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 nos quiso dar pelea nos llega la campana los que llegan son los apadrinadores los de gorra colorada y el canto improvisado a tu machado vaya un verso le improviso y es bueno que me interprete o mejor dicho lo acepte lo vimos a Maximiliano que es un paisano vaquiano para ginear un flete así es acertadas las palabras compañero pasador mientras nos tomamos un mate mientras compartimos un amargo acomodado el hombre de los pagos de indio rico se va del alambrador de oficio corrió el atador mi compadre arrancó arrancó medio disparado se arrastró medio renegado en la jeta y se cortó para el campo entró el pantano del blanco ese es que el gusto cargó cargó y se quedó con el hombre brazo era Agustín Osandaburo y aplauso para el campeón Agustín Agustín los pico en la cinco categoría ahí se va el franco atención señoras y señores lo he visto jinetear y fuerte a este flaco de sombrero chocolate se va el franco se va el franco Ballester se va el palenque número dos ponemos todas las miradas puestas en el palo número dos lo esperó lindo el paisano me gustó pata abierta para cazarla entre las dichas se sorprendió la obera ahora la controlada para el lado del campo lo cabrón esquizo no pasa nada muy bien muy bien lo sacó a ver despacito franco despacito franco despacito tranquilo tranquilo despacito le abrimos cancha a ver gracias por los aplausos que es uno de los remedios gautios que tienen los hechos jinetes a ver franco ahí está despacito no pasa nada le dos prendidos dos barras tronch puso grande y está de pie vamos blanco viejo ahora ahí está un poco de tierra nomás para las casas hay que llevar un poco de tierra también ahí está ahí está que arrancó fuerte la obera al tres el tres palenque número tres estoy allá estoy allá estoy allá estoy en el palenque número tres está la tropilla la perseguida está el reservado el mirolo está está el paisano corriente se va se va el palenque número tres ya estoy esperando ya estamos esperando vamos Facundo viejo lo esperó remoleando lo cazó en la barriga medio se quedó entretenido el pirolo ahora sí cortó para el campo ahora sí cortó con la larga ahí le va flameando el penacho el viento no quiso tomar el caldo entró Ezequiel Bustos apretó Esteban Rodoy y se quedaron y se quedaron con el hombre en brazo al ver que el fin con la hoja arcoviada palenque palenque número uno me vengo me vengo me vengo me vengo me vengo en el palenque número uno me vengo el palenque número uno está Franco La Palma se va 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 atención señoras y señores está dispuesto a pedir Bagual está dispuesto a pedir Cabortero en cualquier momento está está listo y está libre de culpa y cargo el agogero la sala ahora si se plantó Franco Viejo lo ladeó lo ladeó y quedó en el suelo el atropilla el rejunte el pico de la inesperada era Franco La Palma y era y era el reservado la reservada de la Maruca buena atención nos han tapado buena atención el palenque número dos Hernán Perpeto está sobre el lomo del pomelo está sobre el lomo del pomelo a ver que es lo que pasa por allá y acá en el palo número uno en el palo número uno tenemos los toqueros de Sierra de la Ventana para el reservado el diablito para Darío González ahí se le va a aceptar este paisano está todo listo palenque número dos hay un vallo huevo de pato se va a ir en cualquier momento se va a ir el paisano Hernán Perpeto el de sombrero lo uno ahí está ahí está ahí está ahí está está dispuesto a pedirlo y se va a ir nomás cruzó cruzó el revés que echó la lonja la paleta del lado de montar esperamos la suelta y arrancó el pomelo el tonao para el campo se plantó lindo en el medio se manoteó el bocado se manoteó las riendas se las entregó le tiró con las riendas por las orejas este es el paisano Hernán este es el paisano perfecto este es el tiempo loco tiempo de la kineteada tiempo de apadrinadores atún bueno si sale a kinetear es bueno nada se guarde y que el coraje lo emparde ese era el Hernán perfecto que le faltaba el respeto al pomelo en esta tarde atención señoras y señores se va a gastón palenque número 3 miramos para aquel lado miramos para aquel lado y ponemos atenta las miradas tranqueando tranqueando el hombre seguro salió salió el zurdo salió el zurdo perfecto salió macaco salió macaco los hijos bien a los potros por gobierno quiero para kinetearlo macaco ganador y victorioso el lindo el lindo pial un cajado guarda que va Diego Diego González en Orquetabo ahí está Darío González en el Diablito el Diablito lleva por nombre Diego Zaino colorado de la tropilla los tosqueros de la Sierra de la Ventana bienvenido a la gente los tosqueros gracias por estar acompañando la fiesta también ahí se rompe ya no sombrero va a llorar entonces atención señoras y señores se va se va Darío se va Darío larguenlo que tiene dueño larguenlo que tiene dueño guarda que el cuantón estivo guarda que el cuantón estivo guarda que el cuantón estivo guarda que está golpeado no la careta algo pasó a ver a ver a ver a no la careta es la que sí voló Está apagado, está apagado Darío González Y ahora sí ante un machado No se interesa que está en la salgiosa Porque vi un hombre golpeado, porque vi un hombre caído Se va la llamanada de los Tigres y los Medanos Con corriente, vamos corriente viejo La agarró en la panza la llamanada Arrancó a buscar en campo Mira que lindo le va tirando Se la va ganando, se la va a ganar Claro que sí, busca el tiempo para encontrarlo Lo encuentra, lo encuentra, lo encuentra Bueno, está bien corriente La levantámelo en el aplauso a Monthermoso Se la fue ganando el correntino Vamos corriente, todavía Es un jinete, valiente Se va el pelado Ibarra Autorizó Leo Echeto Ya me levantó el cabeza de plata Quiere decir que el hombre está en los últimos detalles Que el hombre está para dar la suelta El pelado Ibarra, el hombre de sombrero verde Vamos, no se enoje la nutria Que no se enoje la nutria Que no se desgaste en el palo Ahora sí me gustó Me gustó quietita la nutria Quietita, ahora sí Vamos pelado viejo La agarró en la taza y la dejó Te viste que es buena Ay, que se la va ganando Vamos pelado viejo Lo quiere ganar Se la quiere pasar es buena la cegua Es la de la casa Vamos nutria vieja Sí, 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 sí Se la ganó, se la ganó Levanta la caleta el dueño Levanta el canto repentino Se llama Tumachadón Se levanta en el aplauso Surge el canto con mi idea Aplaudía la platea El pelado no le daba tregua a la nutria Esta yegua de la marca de la rea Así hay vuelta de honor en el campo de la jineteada A mi novia y a todas las madres presentes Dice el pelado, el negro y barra El hombre del barrio Los Ocañitos Esto es porque este aplauso es para el pelado y barra Claro que sí El hombre que está montando el caballo de capotaz de campo El hombre que está dando la vuelta de honor Para recoger los aplausos Se llama Marcelo El pelado y barra compañero Mientras esperamos un segundito Esperamos un segundito en el palo número uno Lo tenemos al Teji Madreje de la Norteña Con Néstor Amaya El hombre que va a estar montando El hombre que va a estar saliendo del palo número uno Los jurados saben lo que hacen Entonces esto no tiene nada que ver con el premio Vuelta de honor por el espectáculo brindado Por la tremenda monta que dio este paisano Con esa segura Sí, autorizó la suelta de capotaz de campo Se va el corriente Se va el corriente Arrancó corriente Mira que lindo se entró en la barra Se la quiere ganar Vamos corriente viejo Se la va a ganar Le tiró por las patas Está de acabazo Claro que sí Se quedó tiempo, tiempo, tiempo Le echó la parada Compañero pasador El aplauso hacia el momento Como un eco se quedaba Sabe Santiago pensaba Si te sobra algún caballo te lo quisiera comprar La verdad para negociar No tengo ni un pico viejo Pero de a pie no te dejo Podés tenerlo seguro Si me sacás de este apuro Voy a resollar más parejo Allá en mi tropilla hay diez Nueve seis Se fue el paisano Jordán Gutiérrez arrancó Toradón para el lado del campo El petizo la sal Va para el lado de las maromas Tirando los martillazos A una media altura Le flamea el pelacho al viento La collarón Medio arriba de la rienda Con una patada o dos Los gasobos a la paz Y encontró el tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo de los apadrinadores Que arraigieren Que el pato es manso Y así ponemos el punto final A la gineciada Muy bien Se viene el punto final Mi querido compañero Por eso salgo al sendero Salga bien o salga mal A toda la gente de trabajo El capataz fue un solo compañero Atención señoras y señores Llega la vuelta Llega la vuelta El capataz de campo Sombrero hermano Con toda la pionada A padeadores A carreadores Todos, todos, todos El aplauso, el aplauso Para toda la gente de trabajo Que atropellaron los muchachos Y la atropellada Salga Buscaron el aplauso De todos ustedes Y el número favorecido Con el cuchillo Que lleva El puñal hecho por Leo Echeto